y aquí tenemos el sofá nuevo estamos de estreno de sofá y estamos de estreno bueno ya tiene un mes pero nos lo había enseñado también de frigorífico porque se nos estropeó el otro día y hemos tenido que salir corriendo a por un frigo así que nada os cuento novedades y vamos a empezar con el vídeo de San Valentín hola chicas y chicos de Youtube hoy os traigo un vídeo para San Valentín que no tiene por qué ser para San Valentín pero bueno es una tarta de chocolate y también tiene frambuesa y espero que os gusten mucho las frambuesas si no os gustan le podéis cambiar la fruta y bueno es un espectáculo de receta me he inspirado en las Living Like a Panda que son unas chicas canarias que me encanta su canal y yo no sé si celebráis San Valentín mi marido y yo si lo celebramos desde que nos conocimos siempre vamos a hacer una cena algo sencillito a veces me trae flores o nos hacemos un detalle pero vamos que no es que sea una super celebración pero sí que nos gusta hacer algo y bueno pues os traigo esta opción por si vais a estar en casa ese año o lo que sea pues espero que os guste mucho, mucho, mucho no tiene por qué ser para San Valentín es para daros un capricho en cualquier momento del año y de verdad que es una tarta que es un espectáculo o sea yo no me esperaba que estuviera tan rica porque parece sencillita con sus dos capitas de bizcocho su frosting de chocolate pero está buenísima que no os gustan las frambuesas le podéis poner arándanos, lo que queráis luego también pues nada recordaros que me podéis apoyar que es gratis la suscripción así que suscribiros al canal en el botón rojo que habrá cuantos likes llegamos llegamos a 200 likes como mínimo os voy a traer otra versión de esta tarta que esa es un invento completamente mío con una crema de tofu que está riquísima y es de fresas y bueno pues la verdad es que la he veganizado de otro blog que la verdad es que ya os diría cuál es la receta original y cuál es mi receta veganizada la idea que he tenido porque es que ya la hice hace unas semanas y hay que controlarse con el veganismo porque está tan rica la comida que cuando llegas la verdad no te lo esperas y hago muchas, muchas, muchas recetas dulces últimamente y me tengo que controlar y espero que os guste de verdad un montón y que, ay, que me mato hola fillo, os deseamos que os guste mucho esta receta de San Valentino para lo que vosotros queráis y vamos a comenzar con el vídeo pues para hacer los dos bizcochos voy a necesitar 215 gramos de harina 40 gramos de cacao o coca en polvo una pizca de sal 230 mililitros de leche de soya una cucharada de vinagre de manzana 150 gramos de panela y 80 mililitros de aceite vegetal y para hacer el frosting o la cremita de chocolate que le vamos a poner por encima voy a utilizar 300 mililitros de sirope de ágave 70 mililitros de cocoa en polvo y 100 mililitros de una lata de leche de coco solamente de la parte sólida es decir, lo primero que tenéis que hacer es coger una lata de leche de coco y meterla al frigorífico el día anterior el día anterior de hacer la tarta o por lo menos 8 horas antes de hacer esta tarta vais a meter en el frigorífico la lata de leche de coco ¿por qué? porque vamos a conseguir que se solidifique ahora lo vais a ver cuando abra la lata luego al hacer el frosting y se queda por un lado el agua y por otro lado la nata entonces solo queremos la nata la parte blanca el agua no la vamos a utilizar en vez de tirarla lo que podéis hacer es utilizarla para hacer vuestros batidos vuestros smoothies por ejemplo os la bebéis así porque tiene un montón de electrolitos y el agua de coco natural es súper buena para la salud hidrata más que el agua o sea, es el único alimento que hidrata más que el agua pura abajo en la descripción os dejo todos los ingredientes y las cantidades tanto para hacer los dos bizcochos que voy a hacer el bizcocho a la vez y luego lo voy a dividir en dos partes ahora la vais a ver como para hacer el frosting lo primero que vamos a hacer es coger la bebida vegetal que vayáis a utilizar por ejemplo yo he utilizado la de soya pero vale cualquier leche vegana que hay un montón en los supermercados ya la que más os guste y bueno en esta receta no importa que tenga azúcar ya que es una receta dulce pero bueno la mía es sin azúcar por si os interesa saberlo y estas motitas que tiene de color amarillo es porque he utilizado el mismo medidor para el aceite que para la leche así que tiene un poquito de aceite pero no pasa nada lo que voy a hacer va a ser mezclar la leche con el vinagre de manzana de esta manera vamos a cortar la leche gracias al vinagre de manzana y eso es justamente lo que necesitamos hacer basta con que lo remováis durante unos dos minutos aproximadamente y después lo vamos a reservar en un recipiente vamos a mezclar el harina el cacao en polvo y la sal tened cuidado porque el cacao no se sabe muy bien por qué pero siempre que lo utilicéis con ingredientes secos sale volando a la mínima de cambio y te pone toda la mesa llena de porquería y ya cuando esté completamente mezcladito pues también vamos a reservarlo en otro bowl o en otro recipiente vamos a mezclar el aceite de oliva o cualquier otro que vayáis a utilizar vosotros que sea vegano o vegetal la panela o azúcar de coco o cualquier endulzante mejor que sea natural pero si no podéis utilizar azúcar también y la leche que habíamos reservado antes con el vinagre y vamos a mezclarlo muy bien hasta que se disuelva en este punto vamos a coger el bowl de los ingredientes secos y vamos a agregarle los ingredientes líquidos y aquí os recomiendo que utilicéis unas varillas porque queremos que no queden los grumitos de la harina y demás ingredientes así que con unas varillas sería lo mejor yo tengo estas que son así veis que tienen este mango porque es que son de la eléctrica de la batidora de mano eléctrica pero me gusta más como queda así porque sé que como ponga la eléctrica lo va a salpicar todo porque no sé no sé qué componente tiene el cacao en polvo pero el harina no pero el cacao en polvo salta así que prefiero hacerlo a mano y tardaré un ratito por lo menos 5 a 8 minutos voy a estar aquí removiéndolo hasta que quede la textura deseada y no queden grumitos esto huele súper rico tiene una pinta maravillosa y ya cuando tiene esta textura tan rica la voy a dividir en dos bowls y voy a hacer dos bizcochos por separado porque mi horno pues no es el más grande del mundo podría hacer un mismo bizcocho y luego partirlo transversalmente pero no me quiero arriesgar a que me quede crudo así que voy a hacer dos bizcochos por separado poniendo en dos bowls diferentes la mitad de la mezcla por separado en uno la mitad y en el otro la otra mitad y me la voy a llevar al horno porque yo tengo un molde de unos 18 milímetros de diámetro que no es muy grande voy a hacerlo pues eso primero un bizcocho y luego otro bizcocho y aquí tenemos las dos partes iguales del bizcocho tengo aquí este molde para horno pero hay veces que me la lía y se sale entonces lo que voy a hacer para asegurarme de que no se va a salir va a ser coger un papel vegetal pongo la base del molde en una superficie plana pongo después el papel vegetal abro el molde lo posiciono encima y lo cierro de esta manera hay menos opciones de que gracias al papel vegetal se vaya a salir voy a recortar el exceso de papel con unas tijeras y lo voy a engrasar con aceite por los bordes si vuestro molde no se sale por abajo pues sois unos afortunados y entonces lo engrasáis también por la superficie yo por aquí no lo voy a engrasar porque ya no se va a pegar pero por aquí le voy a poner un poquito de aceite de coco así que con las manos bien limpias le voy a engrasar así cojo la mitad de la mezcla que habíamos puesto en un molde y la abierto sobre el molde para horno la voy a extender y esta mitad del bizcocho se va a ir al horno a 180 grados con calor por arriba y por abajo durante 10 minutos y después voy a hacer exactamente lo mismo con esta otra mezcla y ya os enseño como han quedado las dos mitades de bizcocho pues voy a hacer el frosting mientras que está la segunda capa de nuestro bizcocho en el horno así que como os dije nos quedamos solamente con la parte sólida y es muy importante que lleve un mínimo de 8 a 10 horas en el frigorífico la lata de coco esta parte cremosa blanca de arriba es la que queremos esta nata y el agua yo por ejemplo se la voy a echar un smoothie y ya está porque el agua de coco está buenísima y es muy muy saludable y hidrata muchísimo también escurrís el agüita que se baja para abajo el sirope de ágave y el cacao en polvo y lo vamos a mezclar todo muy bien para hacer este frosting que va a ser la salsita que va a recubrir la tarta y me lo llevo al congelador durante 30 minutos para que se espese toda esta mezcla y ya tenemos aquí una mitad del bizcochito y le vamos a poner siropito por encima que ya ha estado un ratito en el congelador si se cae por los lados no os preocupéis porque no pasa nada nos lo vamos a comer igual porque luego tened en cuenta que nos vamos a llevar esta tarta al frigorífico no nos la vamos a comer directamente para que compacte mejor ya que ya que con el frío del frigorífico y de la nevera va a coger la textura deseada esto es totalmente al gusto yo le voy a poner para decorar unas nubes nueces picadas y frambuesas pero bueno que le podéis poner lo que más os guste y aquí tengo la otra mitad del bizcochito o galletita o como lo queráis llamar este es más gordito también lo podéis poner en un molde de diámetro más fino eso ya como queráis lo dejáis asentar encima y le pongo más capa del sirope se va a caer por los lados aviso pero no pasa absolutamente nada y me la voy a llevar para el frigorífico un mínimo de 4 horas para que cuaje bien la tarta y ya lista para servir y ya y ya ¡Suscríbete al canal! Si os ha gustado dejadme el comentario, también dadme las ideas que os apetezca ver en los siguientes vídeos, compartid el vídeo con vuestros amigos y familiares y ponedme un like, poned arriba, suscribíos al canal que es gratis, seguidme por Instagram, arroba esterveganamadrid y adiós, bye. ¡Suscríbete al canal!